vamos a mejorar en la mp5 que es lo que me interesa tiene más munición sí pero yo ocupo más cadencia de potencia de fuego no le va a dar potencia de fuego eso le va a quitar potencia de fuego precisión cuerpo potencia de fuego mango culata ok la mp5 está bien vamos a buscar una un subfusil que sea bastante bastante potente en cuanto a daño bastante poderoso bastante poderoso 34 más uno mira este sin mejoras está bastante bien fusil táctico no no viejo yo creo que yo creo que si no vamos a quedar con mp5 de momento hasta que consigamos un arma mejor solo por equipos excelente excelente es un mapa muy abierto ideal para francotiradores para uno ok falle mucho murió uno ahí pero creo que lo puedo encontrar de ese lado ah a a a a as a a a a a Ok Ok Me están dando mi madre Saludos Comenzando misión con avión espía Para Estamos uno delante ¿Está arriba? 3, 2 Fuera Ok, vienen por detrás Pinche imbécil Fuera Fuera Tenemos uno enfrente Lo voy a matar 3, 2 y 1 ¡Mate! 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 ¡Carajo! ¡Bien! Bien, bien, bien Ponemos esto aquí Poderamos del punto, hermano Aquí no hay nadie Trampa de gas, trampa de gas, trampa de gas Trampa de gas Creo que ya fueron por ellos Creo que ya fueron por ellos Sí, ya fueron por ellos, ¿no? Tenemos aquí un sniper Fuera Ok El enemigo destruyó su torreta sentinela Sí, pero tenemos que entrar aquí Entramos por aquí No, los enemigos están de este lado Aquí disponieron aliados Spawn aliado Entramos Entramos con Tokio Entramos con Tokio Entramos con Tokio Tiremos una de estas Ok ¿Tudo por no querer meterse, hermano? Ya veo ¿Cómo que se apoderó de tu mina de proximidad? ¿Cómo que se apoderó de mi? La verga Estos güeyes Están entrar jardeando, ¿eh? Ellos van a ser los MVP's de la partida, hermano No se andan con mamadas Ni qué mamadas Lanzando una incendiario Lanzando una incendiario Lanzando una incendiario Hace pa' acá, perro Viene un paquete de ayuda, enemigo Joder de su puta madre Se cree la gran cagada nada más Por disparar bombones Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Cómo? Ok Tres, dos Fuera Ok, bajísimo, güey Patrullaria, fuera Activos enemigos, fuera Dejame pasar, mierdaso Tenemos uno arriba Mina de proximidad, sí Ok Tres, dos y uno Puta asco, güey ¡CAMPEROS DE MIERDA! Gracias No mames, pinche capa Huevos Esa mina de gas, güey Me da mucho asco, güey Me da muchísimo asco Pero bueno Wow Ok Tiene una Tiene una revólver Mata de un putazo Ese cabrón Entonces la idea es cegarlo, sí Pues sí, porque no me queda de otra, güey Asómate para la siguiente vez Güey, lo que más me caga de esta partida es que son asquerosamente camperos, güey Es lo que más me está molestando, güey Me estoy empezando a enojar, güey Echale Tristeza, depresión Suicidio ¡Agáchate, coño! Nada, hermano Esta partida me da mucho asco Es gente muy campera, güey Muerte tras muerte Tras muerte Tras muerte Tras muerte Puto asco, güey No se compró en el juego, güey Al chile Viene un paquete de ayuda, enemigo Llamada en red Patrulla aérea hostil detectada Vamos adelante Tenemos la delantera Ok Ok Ay, no, güey Entonces sí me dan Me están dando un SIDA muy cabrón Estos güeyes, güey Viene un paquete de ayuda, enemigo Sí quiero acabar con mi vida, eh Aviones, espionaje, enemigo Aproximándose ¡Quiero matarme! Aviones, espionaje, enemigos Ataquen a palma, enemigo Aproximándose ¡Asco! ¡Asco! A la zona de extracción No dejes No dejes Aperto